Pero si a pesar de todo usted me exige el cumplimiento de mi palabra, ¿no me caso con su hija? No, 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 no. Rosita Quintana, nacida en Buenos Aires, Argentina, a los 15 años de edad, debutó como actriz de teatro de revista. Conoció a Jorge Negrete en Chile y le solicitó su apoyo para poder triunfar en México. Entonces el charro cantor le dio una carta para que le dieran trabajo en nuestro país. Con esa carta y su talento, en 1947 Rosita logró obtener un espacio para cantar en el centro nocturno El Patio. Desde ese momento llamó la atención de los productores de cine, quienes la invitaron a incursionar en el séptimo arte. Debutó en la cinta llamada La Santa del Barrio, teniendo su consagración en la película Calabacitas Tiernas junto a Germán Valdés Tintán. Un muchacho malcriado.